En el video de hoy te voy a mostrar a cómo conseguir un montón de ítems gratis y nuevos códigos para canjear. Así que aquí esperas, suscríbete, deja tu like y tampoco olvides comentar por acá abajo en los comentarios. Ítems gratis y síganme en todas mis redes sociales como Instagram y TikTok. El link en la descripción. ¡Espera! Consigue más de 5.000 Robux, promocodes gratis, huyeste gratis y los mejores juegos de Roblox. También conseguirás nuevos amigos y seguidores en Roblox. Y aparte, mancos para Minecraft, pavos, FIFA Points, Code Points y mucho más aquí abajo en los links de la descripción. Pues empezaremos por este increíble pelo que me gusta un montón. Es súper, súper bonito. Es este de aquí, Malibu Wispy Bankus Púrpura. Es un pelo gratuito y con un stock de 300 copias. De las cuales se vendieron 6 copias. Así que sí, nos quedan bastantes. ¿Qué vamos a poder conseguir dentro de Free Hair Train 4? Ya sé, este juego de aquí. Y lo que tenemos que hacer básicamente es conseguir 12 millones de puntos para poder reclamarlo en el juego. ¿Y cómo se consiguen los puntos? Pues espérate, que es bastante sencillo. Pero por el mismo tiempo complicado. Ya que los puntos son sencillos de conseguir. Pero tienes que tener muchísima paciencia y mucho tiempo libre. Básicamente, por cada media hora que juegues con tu espada, conseguirás puntos. Por cada código que canjees, conseguirás puntos. Aquí tendríamos pues algunos de los códigos que pueden canjear. Por ejemplo, el código de 4.000. Si canjean este código, les dará 4.000 puntos. Y luego también tenemos más códigos dentro de Blue Cat Devs. Básicamente, si entran a su Twitter y lo buscan, le van a encontrar. Y siempre lanzan nuevos códigos de la experiencia que ustedes van a canjear y van a poder conseguir puntos. Para poder conseguir este increíble pelo de aquí o cualquier otro ítem que les guste de la experiencia. Otras formas básicamente son ruletas, recompensas. Pero la más eficaz diré yo que son los códigos. Y obviamente jugando con tu espada, ya que por cada media hora que practiques con tu espada, consigues puntos. Así que bueno, diría yo de que no es tan fácil, pero al mismo tiempo no es tan complicado. Si tienes tiempo libre y paciencia, lo puedes conseguir. Y ahora tenemos este otro pelo. Bastante, bastante bonito. Me gusta bastante. No está nada mal. Es este de aquí, peinado de chica coreana, pelo marrón. Tiene un precio gratuito, es decir, que lo puedes conseguir con 0 Robux. Y básicamente pues le quedan un stock de 50 copias, de las cuales le quedan 35. Muy pero que muy pocas copias, lo sé. Pero que se le va a hacer. Dentro de rodar por URSE. No se preocupen, ya quedan solo desde el primer... Es uno de los primeros pelos que lanzan. Seguramente luego lanzarán más de estos pelos. De hecho, este creo que ya me suena y creo que ya lo lanzaron. Pero seguramente van a lanzar estos más otros pelos. Así que si no puedes conseguir este peinado de aquí, no pasa nada porque podrás conseguir más. Lo único que tendrás que hacer es ganarlo en la ruleta. Es decir, que en el juego hay una ruleta y tienes que ir girando la ruleta. Y cada vez que la giras, pues tienes oportunidad de ganarlo o no ganarlo. Porque también hay otros URSEs, así que si puedes ganar este pelo o puedes ganar otros ítems dentro de la experiencia o no puedes ganar nada. Yo diría de que a veces esto suele ser una estafa. Pero podrían intentarlo, ya que al parecer bastante... Bueno, al parecer 15 personas lo han podido conseguir. Así que bueno, podrían intentarlo. Tendrían que tener la suerte. Si hoy les ha tocado la lotería, pues felicidades. A ver si lo intentan. No sé yo, pero yo creo que es complicadito la cosa. Pero yo creo que sí lo pueden conseguir. Y ahora pues sí, zapatos de limited. Hace mucho que no había visto un limited así. Pues sí, son zapatos que los puedes conseguir. Son estos de aquí. Botas blancas de corazón gótico. Tienen un precio gratuito. Es decir, con 0 Robux. Tienen un stock de 165 copias. De las cuales le quedan 61. ¿Qué podemos conseguir dentro de Boots Juega por UGST? Y lo que tenemos que hacer básicamente es conseguir 1,9 millones de puntos. ¿Y cómo se consiguen los puntos? Pues es muy sencillo. Tienes que participar en diferentes minijuegos o hacer misiones. Si haces las misiones o participas de los minijuegos, consigues puntos. Pero solo consigues puntos si ganas los minijuegos. Es decir, de que no solo vale en participar. Sino que tienes que ganar los minijuegos para poder conseguir puntos. Luego también tenemos más opciones. ¿Cómo quedarse a Faka? Por media hora que estás en la experiencia, consigues una cantidad considerada de puntos. Es decir, que cada más tiempo que te quedas en la experiencia, más puntos conseguirás. Luego también tenemos más opciones. ¿Cómo completar misiones diarias? Recompensas diarias. Códigos. De hecho aquí hay un código. Que es este de aquí. Código like que es 54. Bueno, 55k. Que si lo cajen les va a dar, pues supongo que 55.000 puntos. Así que aquí esperan. Consíganlo. Yo creo que es súper sencillo. Y amigos, de verdad amigos, si lo intentan lo pueden conseguir. Aunque le quedan muy pocas copias. Pero no pasa nada ya que la experiencia siempre lanza nuevos ítems. Así que si no pueden conseguir estas botas, podrán conseguir más ítems. Y ahora pues tenemos estas increíbles alas. Que son súper súper bonitas. Me encantan. Es que son increíbles. Y encima lo mejor de todo es que tienen un montón de stocks. Súper alas. Es que son súper. Básicamente tienen un stock de 45.000 copias. Es decir, de que 45.000 personas pueden ganar estas alas. De las cuales pues ahora tan solo se vendieron 4.000 copias. Casi 5.000 copias. Así que nos quedan que digamos 40.000 copias. Que podemos conseguir dentro de Ultimate Easy Ovi. Y lo que tenemos que hacer básicamente es utilizar una VPN de Reino Unido. Ya que obviamente no cualquier persona de todo el mundo lo puede conseguir. Es decir, espérense. Que a lo mejor no me entiendan. Lo que tienen que hacer es entrar al juego. Pero si al entrar al juego no les deja entrar porque no son de Reino Unido. Que supongo que es la mayoría de casos. Pues lo que tendrán que hacer es utilizar una VPN. Lo único que tienen que hacer es buscar en Google VPN e instalarse una VPN. Entonces van a ponerla como si fueran de Estados Unidos. Es decir, de que Roblox pensará que ustedes están viviendo en Estados Unidos. Y entonces, bueno, en el Reino Unido. Y entonces tendrás que completar el lobby del evento para tener la oportunidad de obtenerlo. Es decir, la parte de completar el lobby es sencilla. La parte difícil es conseguir el VPN. Si tú eres de Reino Unido no pasa nada ya que ya tendrás súper fácil. Pero si no eres del Reino Unido pues una VPN te costará un poco. Pero bueno, puedes buscar tutoriales en YouTube. Que seguramente vas a encontrar 100% algún tutorial que te lo va a explicar. Cómo conseguir una VPN. Te va a salir seguramente. Así que bueno, espero de que los puedas conseguir. Son súper bonitas. Yo creo que sí vale la pena. Y encima mucha gente lo puede conseguir. Y ahora pues tenemos una increíble corona. Súper, súper bonita. Me gusta bastante. Solo que la veo como muy grande para mi cabeza. Pero bueno, a lo mejor para otras cabezas les queda bien. Corona de espina rosa. Es gratis. Es decir, con cero Robux. Tiene un stock de 150 copias. Le quedan 118. Y si consiguen UJST no se mueva. Pues la experiencia que les mostré al principio. Lo que tienen que hacer básicamente es estar unidos a los grupos de Robux. Es decir, que tienen que entrar a Avor UJST Games. Y unirse a su grupo oficial de Robux. Luego, bueno, y a su otro grupo. Que básicamente tienen dos grupos. Ok, el primero sería Avor UJST Games. Y el segundo sería el grupo de Jessie Sada. Entonces se tienen que unir a estos dos grupos. Y lo que tienen que hacer después será completar mil victorias para comprarlo en la tienda. ¿Las victorias cómo se consiguen? Pues por cada media hora que estés en el juego, sin moverte, conseguirás una victoria. Haz que cuando más tiempo te quedes en el juego, más victorias conseguirás. Yo diría que es bastante sencillo. Yo creo que es fácil ir de nada a conseguirlo. Solo lo difícil yo creo que es más o menos completar las mil victorias. Ya que tendrás que quedarte 30 minutos multiplicado por mil. Estas serán las horas que tendrás que quedar en el juego. Complicadito un poco. Pero bueno, yo creo que no está tan mal. Yo creo que sí se puede conseguir. Todos dirán que dejamos lo mejor para el final. Pero se equivocan. Miren el fallo que tiene este increíble pelo. Pues yo tampoco lo sabía. Yo vi este pelo, pero ruido oscuro bastante. Dos. Me parece súper súper bonito. Es que es súper bonito. Y encima es gratis. Cero Robux. Y lo mejor de todo es que tiene 3.000 copias. 3.000 personas lo pueden conseguir. Pero como siempre no todos son rositas. Pues tenemos algo malo en este pelo. Y es que miren cómo queda. No sé si es por el tipo de cabeza o no sé el por qué. Pero el pelo queda así. A mí me queda así. Y encima lo probé en mi avatar de Roblox normal. Y también quedaba así. Entonces no sé yo. Como ven queda un poco raro porque se ve como la carne. Entonces no sé si con todas las cabezas pasa igual o no. Y básicamente es gratis si alguien lo quiere conseguir. Y tiene un stock de 3.000 copias. Le quedan 2.652. Así que supongo que 348 personas fueron estafadas. Y lo puedes conseguir dentro de UGESI. Y la tista aumenta un rainbow con mascotas más juegos de roles. Y lo que tienes que hacer básicamente es subir la edad de 20 de tus mascotas hasta que sean post-adolescentes. El juego más o menos es como Adopt Me. Lo que tienes que hacer es conseguir una mascota. Y a esa mascota la tienes que ir cuidando. La tienes que ir dando de comer. Dando de dormir. Jugando con ella. Hasta que esa mascota pues crece y se convierte en post-adolescente. Cuando se convierte en post-adolescente ya está. Entonces tienes que hacer lo mismo que un 20 mascotas más. Y cuando las completes a la edad de la post-adolescencia podrás conseguir un emblema de este increíble pelo. Aunque por lo parecido parece increíble. Pero no lo es ya que tiene algún pequeño fallo. No sé si el juego lo volverá a hacer el mismo pelo arreglando el fallo. O si tan solo el pelo no funciona independe del avatar. Así que yo te recomiendo primero probarlo. Probarte el pelo. Antes de intentar conseguirlo en la experiencia. Y ahora pues vamos a por los códigos. Tendremos el primer código de baila para UGC. Que básicamente este código es el Funky Pink. Si engajeamos este código nos va a dar 20.000 puntos. Que son bastantes. Y lo que tenemos que hacer en la experiencia. Básicamente es una experiencia que siempre lanza ítems gratis. Una experiencia super super increíble para poder conseguir ítems. Lo que tienes que hacer es bailar para poder conseguir puntos. Pero la mejor de las opciones es canjear códigos. Siempre en cada vídeo les traigo códigos de esta experiencia. Igual que de otras muchas. Entonces ustedes lo único que tienen que hacer es ir canjeando los códigos. De una vez que lleguen a una cantidad considerable de puntos. Podrán conseguir cualquier ítem que les guste. Así que síganme para ver más códigos. Y ahora mismo vamos a ver los siguientes. Siguiente código de Free UGC Outfit Square Beta. Pues el famoso juego conocido con los códigos más complicados de aprenderse. Básicamente es este código de aquí. Es muy largo. Y para obtener un total de 10.000 monedas. Es decir que si canjeas este código conseguirás las 10.000 monedas. Créeme que sí vale la pena. Ya que la experiencia pues tiene los ítems bastante baratos. Y con 10.000 monedas yo creo que puedes hacer bastante. Así que canjealo. Y tercera experiencia mencionada ya anteriormente. UGC No Se Mueva. Una famosa experiencia por sus ítems super super bonitos. Y difíciles de conseguir. Y si canjeas este código de aquí. I Love You Co. Te dará 300.000 puntos. Un montonazo de puntos. Como siempre, como siempre les digo. Si van canjeando los códigos. Es algo muy sencillo. Ya que si van canjeando cada día mis códigos. Bueno los códigos que les muestro en los vídeos. Pues seguramente al final tendrán en un montón de juegos. Un montón de puntos. Entonces en cada juego podrán conseguir un ítem diferente. Y eso pues creo que está bastante bien. Así que hasta aquí el video. Y espero que les haya gustado un montón. Y espero también que les haya servido mi ayuda. Así que bueno. Nos vemos hasta el siguiente. Chao.